qué tal querida familia esto es simplemente una prueba para que ustedes puedan distinguir cómo van los audífonos el lado derecho y lado izquierdo de esta manera lo van a poder diferenciar así que bueno aquí va la prueba este es el lado derecho este es el lado derecho al escuchar esto entenderás que es el lado derecho este es el lado izquierdo este es el lado izquierdo al escuchar esto entenderás que este es el lado izquierdo espero que esta prueba le haya sido de mucha utilidad saludos y éxitos